¡Eh! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la actualidad de la serie de The Last of Us Joder, acabo de hacer un... Acabo de hacer un Willyrex ¡Bienvenidos a hacer un nuevo vídeo! No se me ha entendido nada. Eh... Perdón, eh ¡Ah! 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 ¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la actualidad de la serie de The Last of Us. Aprende Willyrex Vamos a especular sobre dónde va a estar el final de la temporada 2 de... de la serie de... nuestra querida IP No sabemos dónde no tenemos la información para decir dónde pero sí que con lo que se ha visto hasta ahora y con lo que queda de rodaje más o menos te puedes hacer una idea de por dónde van a ir los tiros. Así que no me enrollo más dentro de... 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 vídeo ¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí se me ha visto y calabarato vamos a analizar este... mmm... potipoti esta olorcita de por dónde puede estar el final de la temporada 2 de la serie The Last of Us para HBO de la segunda temporada se ha hablado mucho sobre va... la serie va a llegar aquí va a llegar allá algunos... insiders supuestos insiders de Hollywood diciendo que, no, no que vamos a ver muchísimo más allá de lo que nos podemos imaginar porque vamos a ver la escena de Joel en el baile y tal, y esto va a estar en el final del juego y por lo tanto vamos a ver mucho en la segunda temporada, vi buenas notas vamos a decir cositas vamos a hablar con propiedad y vamos a poner cordura y dos dedos de frente a las especulaciones de si vamos a ver a Abby, no vamos a ver a Abby, etc, etc ya sabéis gente que si os gusta el contenido que hago tenéis las redes sociales disponibles donde podéis dejarme vuestro feedback, ya sea bueno o malo y si es malo, que sea con educación, no pido mucho si queréis conocer más gente del mundo de The Last of Us la comunidad de fans de The Last of Us en español delastofus.es al meollo de la cuestión cartelito para abajo, vamos a poner un poco de contexto un poco de contexto de lo que se sabe sobre la duración de la segunda temporada sobre lo que se sabe sobre la duración de la adaptación de The Last of Us parte 2 y para tener un poquito de contexto nos vamos a mucho texto que es un artículo de Deadline que se publicaba a principios de junio en el que Neil Druckmann y Craig Massin en unas declaraciones que dieron a principios de año pero que Deadline se las guardó muy bien para sacarlas cuando querían dejaban claro por donde pueden ir los tiros en esta segunda temporada de la serie tanto Neil Druckmann como Craig Massin para que os hagáis una idea a nivel de de número de temporadas ambos reconocían lo siguiente en este texto que veis aquí hablaban de no creemos que vayamos a poder contar la historia ni siquiera dentro de dos temporadas o sea no tenían claro que fueran a contar The Last of Us parte 2 en la temporada 2 y en la temporada 3 sino que se olían que necesitarían incluso una cuarta temporada dice porque nos estamos tomando nuestro tiempo y seguimos caminos interesantes que también hicimos un poco en la temporada 1 dijo Massin creemos que es casi seguro que mientras la gente siga mirando y podamos seguir haciendo más televisión la temporada 3 será significativamente más grande y de hecho la historia puede requerir de una cuarta temporada por lo tanto estamos hablando que en un principio si la audiencia acompaña The Last of Us parte 2 el segundo videojuego será adaptado a lo largo de tres temporadas por lo tanto temporada 2 temporada 3 temporada 4 en estos tres años se tiene que dividir toda la historia de parte 2 por lo tanto hay que dividir lo que tenemos en tres trozos y las divisiones parecen sencillas fáciles fáciles como estoy hoy y lógicas a pesar que leáis y especuléis con que vamos a ver los días de Abby esta escena de aquí es de Chinatown por lo tanto vamos a ver el territorio hostil de Abby no, no es eso haceros la idea de que no es eso esto era sobre la duración de las temporadas de la adaptación de parte 2 también hablan de la duración de los capítulos y esto lo podéis encontrar en este momento de la entrevista que está aquí de Story Material aquí lo tenéis este párrafo viene a decir lo siguiente el material de la historia que obtuvimos de parte 2 del videojuego es mucho más que el material de la historia que había en el primer juego evidentemente de las tofas parte 2 es mucho más largo que de las tofas parte 1 así que parte de lo que tuvimos que hacer desde el principio fue descubrir cómo contar esta historia a lo largo de las temporadas That Story Across Seasons cuando haces eso buscas los puntos de ruptura naturales el punto de ruptura natural ese momento de final de temporada 2 principio de temporada 3 y tal como lo presentamos esta temporada la temporada 2 el punto de ruptura normal racional pareció llegar después de 7 capítulos por lo tanto cuál va a ser el primer punto de ruptura dónde acabará la temporada 2 lo lógico tiramos de lógica lo lógico es pensar que el punto final de la temporada 2 va a ser uno otro o los dos el momento del teatro con Eli siendo apuntada por Abby con Jesse en el suelo tieso y con Tommy en mal asunto y es el momento de Abby de os perdoné la vida y aún así lo habéis fastidiado todo pero aún así creo que sería más boom el reveal que fuera final el punto final fuera este es igual que se hace en el videojuego así aquí la cabeza me dice que esto va a estar en el último capítulo de la primera temporada que se va a quedar aquí es una posibilidad pero lo suyo sería que el gran reveal de la temporada 2 el momento final de la temporada 2 para que la gente se fuera a casa diciendo ahora todo tiene sentido para mí debería ser esta escena mezclada con el final de todo esto o sea todo el momento de conocer que Abby es la hija del doctor Jerry Anderson ver a Marlene pero el final redondo para mí sería el recordar esto o presentar al espectador esto e imaginaros acabar la temporada 2 con este momento volviendo al punto clave pero volviendo al punto clave clave con los ojos de Abby acabar la temporada así y dejarlo y dejarlo en bandeja y aquí fundido a negro y aquí fundido a negro y dejarlo en bandeja a la libre interpretación para evidentemente en la temporada 3 enganchar con la historia de Abby si tú acabas la temporada 2 con Abby en primer plano y viendo cómo fue ese momento desde su punto de vista le estás diciendo al espectador ahora te voy a contar lo que toca ahora te voy a contar eso ahora te voy a contar eso sería muy guapo porque aquí la gente se iría con el hype de hostia era la hija de era la hija de Jerry si tú lo dejas en el teatro la gente no sabe que Abby es la hija de si tú lo dejas en el teatro uno dejarás el cliffhanger de Eli Tommy Jesse y tal pero si lo dejas aquí dejarás ese momento de quiero saber más quiero saber lo siguiente quiero saber cómo acaba todo porque ahora ya sé quién es ahora ya sé quién es Abby ahora quiero saber quiero volver a verlo todo y quiero saber quiero saber más yo creo que este yo pondría la mano en el fuego que este va a ser el final de la temporada 2 y lo digo así de convencido y con rotundidad por varios motivos uno por la presencia de los actores en Canadá por ejemplo Pedro Pascal salió del rodaje en marzo del rodaje de la serie de las tofas salió en marzo y volvió en este caso en junio para grabar el sexto capítulo teóricamente por ejemplo lo digo también porque Dani Ramírez salió de Canadá se fue de Canadá a finales de marzo y ha vuelto ahora y ha vuelto ahora para grabar teóricamente el final de la temporada 2 porque Owen en el final en Gabriel Luna Tommy sale en el final de la temporada 2 y en estas imágenes que están muy chiquititas pero que le podéis recuperar a tamaño grande en el último vídeo del canal aparece Manny y aparece Spencer Lord Owen Owen tiene que salir en el final de la temporada 2 porque Owen tiene que ser según los hechos del videojuego tiene que ser asesinado por Eli y ahora mismo Spencer Lord Owen está en Canadá y ahora mismo Dani Ramírez Manny está en Canadá y ahora mismo Gabriel Luna Tommy está en Canadá porque tienen que estar para grabar el final para grabar el teatro y para grabar el acuario de la misma manera que en los próximos días deberían volver a Ariel Avarer que es Nora y estoy convencidísimo que ya está en Canadá Caitlin Dever pero aún no se la ha visto estoy convencido que si no lo está ya lo estará en los próximos días pero Caitlin Dever tiene que volver a Canadá tiene que grabar el último capítulo Abby tiene que volver para grabar su última intervención en la temporada 2 y estoy convencido que es cuestión de días de alguna semana que veamos a Caitlin Dever si es que hacen algún rodaje exterior y diurno porque pueden hacer rodajes interiores y no ver nada o pueden hacer rodajes exteriores y nocturnos y no ver nada me juego lo que queráis a Caitlin Dever si no está ya en Canadá está volviendo y es cuestión de días que la veamos es cuestión de días que la veamos John Magino Jesse está en Canadá desde hace unas semanas y no se le ha visto pero John Magino Jesse está rodando ha rodado escenas en los últimos días pero no se le ha visto es más en el vídeo del último vídeo sobre la serie el de los Serafitas en acción sospechamos que una de las personas que se mueven en esa escena es Jesse es Joe Magino pero no lo hemos podido confirmar porque estaban muy lejos estaban muy lejos pues lo he dicho por la presencia de los actores de la serie en Canadá deducimos que ahora toca grabar esto y que esto va a ser el final de la temporada 2 pero también lo deducimos por la cantidad de cosas a explicar en la en la entrevista en la web de Deadline en esta si buscamos we just want este párrafo que viene a decir lo siguiente solo queremos tranquilizar a la gente de que la idea de que la próxima temporada sea un poco más corta la 2 tenga solo 7 capítulos no se debe a que nos tomemos menos tiempo para contar las historias es decir no se debe a que cojan las 30 horas de parte 2 y te las expliquen en 7 no al contrario la historia que estamos contando es mucho más grande que la historia de la temporada 1 simplemente están sucediendo muchas más cosas es mucho más difícil producir eso para ser honestos creemos que cada episodio se sienta como un propio éxito de taquilla o sea es al contrario no están comprimiendo la temporada 2 para explicarlo todo más rápido sino que están comprimiendo la temporada 2 para tener más tiempo para explicar todo lo que tienen que explicar que es mucho más que el primer juego por lo tanto no vamos a ver los días de Abby en la segunda temporada de HBO no vamos a ver Santa Bárbara en HBO aún en la temporada 2 no vamos a ver los días de Abby no vamos a ver todo lo que os imagináis el baile el baile a lo mejor sí pero no estará en el mismo momento del videojuego no lo vamos a ver y eso creo que es de cajón gente han llegado a Capitol Hill o llegaron a Capitol Hill en mayo tras tres meses de rodaje quien se crea que en este mes de junio en este mes de julio y medio agosto van a hacer más allá del día 3 de Ellie es que realmente fuma porros es que realmente fuma porros porque hace poco grabaron las escenas del museo de los dinosaurios y del museo de ciencia el mes pasado que coño van a grabar ahora los tres días de Abby en un mes venga hombre seamos serios seamos serios creemos que el final va a estar ahí por presencia de actores en Canadá por cantidad de cosas a explicar y porque están siguiendo el ritmo del juego están siguiendo el ritmo del juego siguen el orden cronológico de lo que hemos visto en los primeros meses de grabación y esto lo vamos a poner aquí en un momento en imagen en pantalla los primeros meses de rodaje que vimos pues los primeros meses de rodaje vimos esto el primer mes de rodaje vimos esto el supermercado de la patrulla y luego vimos escenas sospechando que grabaron un sitio con mucha nieve con una tormenta grabaron una horda y luego ¿qué vimos? pues luego nos dimos cuenta que estaban montando o se publicó meses más tarde imágenes de un set gigantesco que resulta que esto es Jackson y es un set que habrán utilizado para uno, dos y tres capítulos porque es un set gigantesco y luego después casualmente imágenes de pues están montando algo en una calle y parece que va a ser parece que va a ser Capitol Hill pues evidentemente que era Capitol Hill está grabando el centro de Seattle y se ven a él y a Dina yendo por Seattle pues claro porque están siguiendo el orden del juego que no es lo lógico no es lo normal no es lo normal lo lógico sí pero no es lo normal y luego en mayo se van van y se te ponen a grabar en un bosque dices pues ala pues los hegafitas pues ya lo blanco y en botella leche van aquí boom y se te ponen a grabar en medio de un bosque ¿qué están haciendo ahí? ¿una barbacoa? ya os digo yo que no ya os digo yo que no están haciendo la barbacoa están siguiendo el orden del juego lo están siguiendo a rajatabla pensamos que el final es este por la presencia de los actores en Canadá por sus calendarios por la cantidad de cosas a explicar porque están siguiendo el ritmo del juego y para tener un buen cliffhanger para tener un buen final de temporada un punte de emoción y dejar al público con ganas de la temporada 3 de la temporada 3 y esto va a pasar así ¿por qué creéis que la temporada 3 va a ser más larga que la temporada 2? porque a lo mejor tienen dos historias a explicar a lo mejor tienen que explicar más cosas con más personajes a lo mejor no solo van a explicar cosas de Abby la temporada 3 a lo mejor también vamos a ver a Ellie por algún otro lado no puede desaparecer el personaje principal de la serie durante tal a lo mejor lo hacen más largo porque tienen que explicar más cosas eso es lo lógico teatro hola soy Abby la hija de lo arriesgado es por ejemplo inventarse algo y dejarlo pues a la altura de aquí dejarlo a la altura de los serafitas en el bosque pues inventarse algo y dejarlo con la aparición de los Scars o yo que sé inventarse algo y dejarlo a la altura de hola Ellie hola soy Mel soy Owen patapun chimpun nos vamos para casa y a dormir sería inventarse algo ahí sería vuelve lo dudo muchísimo dudo muchísimo que vayan a hacer esto dudo muchísimo el final parece claro lo que ya es imposible es lo que decíamos esto es imposible llegar aquí llegar aquí es imposible que no os vendan la burra de no me han dicho me han explicado que la temporada 2 va a marcar mucho más de lo que pensamos y que el videojuego y tal 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 no absolutamente no esto es lo imposible es lo absolutamente imposible que no os vendan la burra porque hay un vendedor de burras que está recogiendo cable hola os presento a Bewer Anon un vendedor de burras en mayo publicaba las fotos promocionales de la serie decía básicamente digo que esta escena la de Joel en el baile con la cara de decepción mirando a Eli está aproximadamente en el mismo lugar que en el juego lo que debería darte una idea de cuánto de parte 2 se adaptará la temporada 2 lo que estaba diciendo aquí Bewer Anon es que parte 2 iba a adaptar la segunda temporada iba a adaptar hasta el final antes de Santa Bárbara de parte 2 es una absoluta locura es una absoluta locura y habéis visto que no es cierto no es cierto Dragman ha desmentido de forma velada en más de una ocasión a Bewer Anon y Bewer Anon ahora pues como que le haitea un poco ¿no? ahora cuando Bewer Anon ve que Neil Dragman hace algo ya le está tirando hate creo que mis tweets favoritos sobre este tema son los que dicen no hay flashes de cámara es porque era eso es porque era de día básicamente porque Neil Dragman fue a un a un photocall y pues nadie lo conocía porque él no está en el mundo de Hollywood él está en el mundo de los videojuegos pues ahora Bewer Anon como le ha respondido de alguna indirecta y le ha dejado en evidencia ahora le haitea pero ¿sabéis lo peor de Bewer Anon? es que que es muy poco de fiar y que digamos que es un cobarde es un cobarde porque elimina todos los posts todos los tweets con información falsa él los publica gana los retweets gana los likes gana la visualización y cuando ve que queda en evidencia los elimina el autor de este post lo eliminó el autor de este post lo eliminó elimina todos sus tweets cuando ve que ya ha quedado en evidencia para borrar el rastro pero es que es tan corto las tres que eliminan los tweets pero no sus propias respuestas tú puedes eliminar un tweet tú puedes eliminar un tweet pero si no eliminas la respuesta que tú mismo has escrito a ese tweet va a quedar constancia que el tweet se ha eliminado porque no has eliminado la respuesta tiene la neurona justa para no mearse encima si has dicho una cosa pechuga si has dicho una cosa hazte cargo de las consecuencias de haber dicho esa cosa pues bueno y la gente le sigue haciendo caso bueno pues adelante como los de Alicante conclusión dejaos de rumores y filtraciones dejaos de rumores y filtraciones tirad de informaciones y razones y aquí en el vídeo las hemos expuesto lo lógico y lo más probable es teatro y hola soy Abby la hija de el médico que pensáis que creéis y lo más importante gente si publicáis tweets y respondéis a vuestros propios tweets si elimináis el tweet original por favor eliminad la respuesta porque si no vais a quedar en evidencia vais a quedar en evidencia para hay que ser muy listo para mentir y para no dejar rastro gente espero que os haya gustado el vídeo se me cuidan nos vemos cuando pasen cositas y cuando veamos la serie diréis ya sé quien iba por buen camino ya os digo yo que vivo en el mundo no 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 voy a y y para y y y y y y ¡Gracias!